Ahí va Báez, buena pelota para Frandi, está Frandi, la tiene Frandi, 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 toma! Mis queridos muchachos, estamos en el momento justo para desenmarañar el bloqueo que tenemos. Vamos al partido con el corazón, a darlo todo para traer la victoria que merecen. Ustedes, jornada tras jornada, partido tras partido, con su entrega y pasión, nos han brindado las mejores albinas. Por eso, en el próximo partido, como siempre les digo, con Dios y el corazón. Porque en esta familia somos... ¡Furias! Salvo, con dificultad, pero la pelota llega. Lindo el centro, Navarro que va, el gato Navarro, el choque! ¡Gol! Que nuestro amor, nuestra alegría y nuestra furia llegan a cada uno de sus corazones. ¡Yo soy furia! ¡Ey, vamos! Vamos por la remontada, que eso apenas comienza, somos furia. ¡Vais! Estas son las mitad de la cancha de Arabacoa, mal parados del equipo de la montaña. Está introduciendo a Salinas, control de pecho, Salinas, ¡toma! ¡Gol! Porque ser chica furia es llevarlo en la sangre. ¡Somos furia! Somos un equipo de tradición. Esto todavía no termina. Ahora, con más fuerza y con más fe, vamos a remontar. ¡Somos furia! Confío en mi equipo y en que vamos a remontar. Somos furia. Nuestra familia está con ustedes. ¡Somos chicas furia! ¡Ey, muchachos! Vamos con todas desde que se va a los ruedos. Nosotros podemos remontar. Somos furia. Simplemente, somos furia. Temporizando Modesta, bien temporizando Termidor, se lo limpió. ¡Atención! ¡Somos! ¡El Gabriel produciendo!